No quiero cartas ni flores después, no, no, no Si lo único que quiero es pasarla a pie Si tú creías que me iba a enamorar, baby lo siento Solo te quise pa' una noche en alma, baby lo siento No soy de esas que quiere ilusionarse, no, no, no No soy de esas que busca un romance Baby lo siento, eh, 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 esto es solo un momento Solo una, oh, 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 baby lo siento Eh, 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 esto es solo un momento Yo soy la que comienza esta ilusa historia Y al otro día yo misma le pongo fin Tengo una carta, baby, con dedicatoria Y a las mujeres no volvimos malas por un infeliz Esta noche voy a hacer lo que yo quiera contigo Voy a hacerlo a mi manera A los patanes como tú los enamoro Pa' después dejarlos solo mientras yo sigo su altera Yo no necesito que me pagues el trago Yo tengo lo mío, papi, tenlo bien claro Yo no necesito nadie, un hombre Solo los utilizo por romarlos Si tú creías que me iba a enamorar, baby lo siento Solo te quise pa' una noche en alma, baby lo siento No soy de esas que quiere ilusionarse No, no, no No soy de esas que busca un romance Ya, no Oh, 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 baby lo siento Eh, 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 esto es solo un momento Oh, 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 baby lo siento Eh, 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 esto es solo un momento Por creerse los perros, por malos, por ratas, mira donde están Llamando a sus ex mientras ella en la cama con otro Haciendo la grita Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde por corazones rotos Lo que no valoró tu marido, dáselo a otro Hoy brindemos por la soltería y hasta el otro día la pasamos bien Hoy brindemos por la soltería y hasta el otro día la pasamos bien Si tú creías que me iba a enamorar Baby, lo siento Solo te quise pa' una noche na' más Baby, lo siento No soy de esas que quiere ilusionarse No, no, no No soy de esas que busca un romance Ya, no Oh, 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 oh Baby, lo siento Eh, 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 esto es solo un momento Oh, 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 oh Baby, lo siento Eh, 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 esto es solo un momento Dices que no te mueres por mí Pero después que tú me fuese No vas a querer dejarme ir Y lo sabes, baby Paula Arias, sin tabú Yo soy, la que manda Yo me aype, giro ángeles Lo que no sirve a la basura